¡Firme! ¡Sin movimientos bruscos! ¡Lo estás haciendo bien, Gina! ¡Pronto le tomarás la mano! ¡Sigue practicando! ¡Mira, mamá! ¡Estoy patinando! ¡Soy tan grácil como un cisne! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Ugh! ¡Eso fue un aterrizaje accidentado! ¿Estás bien? ¡Nunca he estado mejor, mamá! ¡Me preocupaste! ¡Está bien! ¡Sé lo que hago! ¡Ups! ¡Fue a propósito! ¡Solo! ¡Solo mira por dónde! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¿Te lastimaste? ¡Es solo un pequeño moretón! ¡No aguanto más! ¡Es desesperante! ¡Por suerte tengo este plástico de burbujas! ¡Espera un segundo! ¡Esta es la respuesta! ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Esto se siente raro! ¡No te muevas! ¡Esto no llevará mucho tiempo! ¡Esto es relajante! ¡Ya casi está! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Ahora estás a salvo! ¡Soy como una burbuja gigante! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto es impresionante! ¡Lo siento, hija! ¡No sentí nada! ¡Ay! ¡Eso va a dejar un moretón! ¡Tengo que mirar por dónde voy! ¡Ya estoy en ello, mamá! ¡Mira esto! ¡Es para ti! ¡Me gusta tu forma de pensar! ¡Dámelo! ¡Ok! ¡Tengo que irme! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Gracias, Gina! ¡Esto es muy divertido! ¡Saluda a la señora gallina! ¡Oh! ¡Dame! ¡Oh! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡Tengo esto! ¡Se enciende! ¿Qué? ¡Wow! ¡Dámelo! ¡Bueno! ¡Es mío! ¡Pero claro! ¡Toma! ¡Es genial! ¡Jugaré con estos en su lugar! ¡Pop! 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 ¡No puede ser! ¡¿Qué estoy viendo?! ¡No! ¡Son míos! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Oh! ¡Cómo eres tan fuerte! ¡Wow! ¡Me siento tan viva! ¡Como sea! ¡Tengo esto! ¡Corrección! ¡Lo tenías! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Lo romperás! ¡Au! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Puedes quedarte con esto? ¡Oh! ¡Ok! ¡No hay problema! ¡Puedes tener esto en su lugar! ¡Es suave y blandito! ¿Qué dices? ¡No! ¡Wow! ¡Eres difícil de complacer! ¡Debe haber algo que quieras! ¡Lo tengo! ¡Mi muñeca! ¡Es tan obvio! ¡Nunca me has decepcionado! ¡Oh! ¡Es tan hermosa! Primero necesitaré un bol grande. Pondré mis juguetes en él. Esos son todos. Ahora necesito agua. Llenaré el cuenco hasta el tope. No te preocupes. Sé lo que hago. Solo un poco más. Bien. Eso debería bastar. A continuación meteré el bol en el congelador. Ok, muñeca. Te toca. Haz lo tuyo. El agua se ha congelado. Puedo sacar el cuenco. Gina, tengo una sorpresa para ti. ¡No la quiero! Oh, sí que la quieres. Espera a ver esto. ¡Tadá! ¿Qué? Es como un cubo de hielo gigante. Tienes que sacarlos. Mi muñeca los atrapó ahí. Así que hay que rescatarlos. Oh, ya entiendo. Sabía que podía contar contigo. Pero tienes que ser rápida. Está haciendo mucho frío ahí adentro. Es mi momento de brillar. La seguridad es lo primero. Apártate. Esto podría ensuciar. ¿Qué debería usar? Ajá. Un martillo. ¡Bash, bash! Me gusta esto. Oh, se ve bien. Te liberaré. Parece que hace frío ahí dentro. Y ahora puedo jugar con mis juguetes. Gracias, muñeca. Siempre puedo contar contigo. Tengo un coche. ¡Woohoo! ¡Wow! Míralo. Esto es impresionante. Gran trabajo, Gina. No te detengas. ¿Qué más hay aquí? ¡Wow! Un dinosaurio. Está atrapado en la edad de hielo. Oh, este taladro no funciona. Necesito algo más. ¡Oh, sí! ¿Qué es esto? No puede ser. Siempre quise tener un unicornio de mascota. Este debe ser mi día de suerte. ¿Cómo va por allá? Parece que te estás divirtiendo. ¡Op, op, op, op! Espero que tengas hambre. ¡Aliméntame, aliméntame! ¿Qué esperas? Mmm, setas. ¿Es una broma? Solo espera. No habla en serio, ¿verdad? Mira lo que tengo. ¡Qué rico! Esto no es gracioso, papá. ¡Ah, maravilloso! Aquí tienes cariño. Tiene que ser una broma, ¿verdad? No voy a comer eso. Pruébalos. Parece viscoso. Y huele raro. ¡Guácala! ¿Qué? ¡Qué grosera! Dame eso. Es delicioso. Mira. Mmm, tanto sabor. ¡Estás loco! Son increíbles. Quiero más. ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Uh! Oye, aquí abajo. ¿Dónde está mi comida? ¡Oh, oh, cierto! ¡Oh, mira esto! Es tu cosita pop. ¿Intentas distraerme? No va a funcionar. Espera. Tengo una idea. Necesitaré un bol y algunos botones de chocolate. Derretiré el chocolate y luego lo verteré en el pop-it. Quiero rellenar los hoyuelos así. ¡Qué buena pinta tiene! Ya casi está. Ahora necesito un palito de pretzel. Lo partiré entre trozos pequeños y lo pondré en el chocolate. Lo haré con cada hoyuelo. A continuación, espere a que el chocolate se endurezca. Parece una mini seta. Las pondré todas en un plato. No puedo esperar para enseñárselo a Madison. Oye, mira esto. Creo que te gustaría estas setas. Vamos, cómete una. ¡Wow! Estas se ven diferentes. Tengo que investigar. Espera. ¿Es otro truco? ¿Eso es chocolate? ¡Es chocolate! ¡Guau! ¡Es tan delicioso! Guárdame uno. ¡Delicioso! Tengo cita adhesiva transparente. Le espolvorearé purpurina. Es muy bonita. A continuación necesito un popote. Lo pondré en el centro. Doblaré la cinta. Sellaré los bordes. No quiero fugas. Por ahora voy bien. Ahora viene la parte divertida. Soplaré en el popote. Mira, una burbuja. ¿Qué hechicería es esta? Pellizcaré el popote y lo sacaré. ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Oh! ¡Es blandita! Podría hacer esto todo el día. ¡Ah! No soy una persona mañanera. Solo quiero volver a la cama. Supongo que será mejor que me lave los dientes. ¡Ah! Odio esto. Pero me lavaré la cara. Un chapuzón rápido. ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Te ves bien, amigo! ¡Ah! Solo soy yo. Eh, hola, papá. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que cepillarte los dientes. Pero, pero... ¿Tengo que hacerlo? ¡No olvides la pasta dental! ¡Oh! Creo que paso. Sabía que dirías eso. Así que traje refuerzos. ¡Saluda a Pikachu! ¡No puede ser! ¡Me encanta ese chico! ¡Ya lo sé! ¡Mira esto! Dame tu cepillo de dientes. ¡Tómalo! Esto te va a volar la cabeza. La pasta de dientes le está saliendo por la boca. Aquí tienes. ¡Wow! ¡Increíble! Gracias, Pikachu. Lo hago por ti. Ese es mi chico. ¿Puedo quedármelo? ¿Qué cosa? ¡Oh! ¡Ok! Vamos a ser mejores amigos. Lo sé. Me hace sentir orgulloso. Tengo que irme. ¡Qué bien dormí! Tuve los mejores sueños. ¡Espera! ¡Pikachu desapareció! ¡Estaba justo aquí! ¡Vuelve! ¡Te extraño mucho! ¡Espera un momento! ¡Ah! Este es nuestro pequeño secreto. No puedes decírselo a nadie, ¿ok? ¡No! ¡Basta! ¡Delicioso! Nunca he sido tan feliz. ¡Oh! ¿Cómo pudiste? No es lo que parece. No puedo esperar para mi noche de chicas. Ha pasado demasiado tiempo. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Ah! ¿Llueve en calcetines sucios? ¡Qué asco! ¿Hay más? ¿Qué está pasando? Necesito investigar. No, no me gusta. Ah, va. Porque hay calcetines por todo el suelo. Solo tengo un calcetín rosa. Mira, estoy descalza. Ah, claro. Eso lo explica. Déjame echar un vistazo. Tiene que estar aquí. No lo encuentro. ¿Por qué no te pones esto? ¿Acaso no me conoces? Bueno, ¿qué tal este par? Olvídalo. Estos son rosas. Espera. Pensándolo bien, deberían estar en la basura. Lo siento, yo tampoco encuentro el calcetín rosa. Es un misterio. Espera, quiero probar algo. Sé cómo evitar que se pierdan más calcetines. Solo necesito estas pinzas para la ropa y un gancho. Cortaré el gancho justo aquí y le pasaré la pinza para la ropa. La llevaré hasta la parte inferior. Luego volveré a pegar el gancho. ¡Qué bonito! Mira esto, Abba. Volveré a colgarlo. Necesito tus calcetines. Los colgaré de las pinzas. Muy interesante. Aquí está el otro. Eso es. Ponlo ahí. Y ahora los demás. Mantendrá tus calcetines juntos. Y eso significa que no los perderás. Vaya, es justo lo que necesito. Ingenioso, ¿eh? Es genial, mamá. Pero aún me falta un calcetín rosa. Ah, lo había olvidado. Lo siento. Pero ya no está. Tenemos que aceptarlo. Oh, ahí está mi hermosa familia. Tenemos una emergencia de calcetines. Ah, es solo un calcetín. No lo entiendes. Un segundo. ¿Qué tienes ahí? Mi calcetín. Debería haberlo sabido. Te ves tonto, papá. Date prisa, mamá. Voy a buscar las palomitas. Bien, estamos listas. Oh, no conocí a esta serie. Me encanta este canal. Oh, oh. Mamá, necesito una recarga. Oh, está bien. Ya regreso. Oh, palomitas dulces y deliciosas. No tan rápido. Espera a que regrese. No tardes. Mírenlas. Es como si me estuvieran llamando. No, debo resistir. Pero son tan tentadoras. Tal vez pueda comer una. Estoy impaciente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, sí. Más, más. Estas son las mejores palomitas de maíz. Ah, hola, mamá. Abba. No es lo que parece. ¿Cómo pudiste? ¡Oh! ¡No! Vaya, eso fue dramático. Necesito limpiar todo. No puedo dejar que mamá lo vea. No son muchas. Pero lo logré. Ah, las palomitas ensucian mucho. No me desharé de esas migajas a tiempo. Mamá se va a enfadar mucho a menos que... Tal vez pueda usar esto. Le quitaré el popote y la tapa. Y los uniré a la aspiradora. El popote llega a los recovecos del sofá. ¡Funciona! Está recogiendo las migajas. ¡Las tengo! Y justo a tiempo. Aquí viene mamá. Disimula. Aquí no hay nada que ver. Tengo el refresco. ¿Me perdí algo? ¿Qué? ¿Qué pasó con las palomitas? Juraría que esto estaba lleno. Es muy raro. ¿Aba? ¡Uy! No me esperaba eso. Ups. Mi dibujo está casi terminado. Puede que sea mi mejor trabajo hasta ahora. Solo necesito un poco de color. No necesito esto. ¡Au! ¿Gina? Hola, mami. Mira mi dibujo. Es un panda. Es maravilloso, querida. Tienes mucho talento. Quiero colgarlo en la pared. ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Me caigo! ¡Ay! Eso realmente dolió. Pero fue muy gracioso. Me alegro de poder hacerte reír. ¿Con qué me resbalé? ¡Ah! Ya veo. Tienes que juntarlos, Gina. Están por todo el suelo. ¡Qué desorden! Vuelve a meterlos en la caja. Espera un segundo. Creo que tengo una idea. ¡Los estoy usando! ¡Enseguida vuelvo! Empezaré cortando la caja. Quiero quitar la parte inferior. Ahora necesito mi pistola de pegamento. Llenaré la caja de pegamento. Eso debería bastar. Luego colocaré los marcadores en la caja. Quiero asegurarme de que las tapas apunten hacia abajo. Cubriré la caja con cinta adhesiva. Esto le dará más color. Pero aún queda mucho por hacer. Pondré pegatinas en la cinta. Estos pandas son tan lindos. Ya quiero enseñárselos a Gina. ¿Qué te parece? Muy bonito, ¿no? Espera. ¿Esos son mis marcadores? Adelante. Dibuja algo. Me desharé de él. ¡Guau! Gracias, mamá. Esto es muy útil. Y se acabó el desorden. Vuelve a meter el marcador en la caja. Eres una mamá genial. Ok. Tengo que concentrarme. ¡Qué dibujo tan bonito! Eres todo un artista. Terminé. Mira esto. Somos tú y yo. Oh, me veo tan joven. Realmente has captado mi esencia. Este libro es tan absorbente. Es lo mejor que he leído. Mira, Tina. Es una pequeña Picasso. Espera un segundo. ¡Jujú! ¡No! Me siento tan viva. Tina. Quiero decir, fue un tiro impresionante. Pero no tires bolígrafos. Intenta detenerme. Debes tener cuidado, Tina. ¡Oh! Eso estuvo cerca. Tenemos que recoger esos bolígrafos. Eres tan desordenada, Tina. Límpialo, que ensucies. Mira esto. Están por todas partes. Espera un momento. Sé cómo arreglar esto. Llevaré mi estuche de maquillaje. Lo vaciaré. Aplicaré pegamento al capuchón del bolígrafo. Ahora lo pegaré. Haré lo mismo con nosotros. Presionaré cada tapa hacia abajo. Quiero asegurarme de que no se salgan. De este modo, todos los bolígrafos estarán en el mismo sitio. Y significa que Tina no puede tirarlos por ahí. Solo me quedan unos cuantos bolígrafos por pegar. Esos son todos. Mira esto, Tina. Vaya, mira eso. Esto me ha inspirado. Una vez que he terminado, puedo volver a colocar el bolígrafo en el capuchón. Inténtalo, Tina. Guau, esto es impresionante. Tiene todo lo que necesito. Gracias, mamá. Uf, te quiero, honey. Mua. Presta atención, Tina. Esto es importante. Sí, sí, lo que sea. Tengo mucha hambre. Necesito comer algo. Pero no se me permite comer en clase. Me encantaría un poco de caramelo en este momento. Oh, oh. Sé lo que estás pensando, Tina. Pondré este cartel aquí. Por si se te olvida. Vaya, te lo tomas muy en serio. Las normas son las normas. Oh, eso parece más picable. Espera, ¿cómo hizo eso? Eso es muy raro. Esta es mi oportunidad. Solo necesito ser sigilosa. Tengo papas en mi bolsa. Qué buena pinta tienen. Agradable y tranquilo. Nadie lo sabrá nunca. Buen intento, Tina. Papas, son crujientes. Entrégalas. Valía la pena intentarlo. Pero siempre voy un paso por delante. Eso era solo un aperitivo señuelo. ¿Qué he dicho? Eres un poco molesta, ¿lo sabías? Tómalas. Sé que esto va a funcionar. Ve con Tina. Wow, esto es pesado. Debe ser una enorme barra de chocolate. Sorpresa. ¿Alguna vez paras? Soy implacable. Casi lo tenía. Oh, me he quedado sin ideas. Hola, Tina. Mejor me preparo para la clase. Pero primero necesito un bocadillo. ¿Qué estás haciendo, Lizzie? Yo nada. Es solo punta de mi teléfono, ¿no ves? Ah, vale. Lo siento. ¡Ey, eso es un caramelo! Necesito verlo más de cerca. ¿Cómo lo has hecho? Te contaré mi secreto. En primer lugar, necesitas una funda de teléfono en blanco. Póngale glaseado. Pruebe diferentes colores y sabores. Necesita algo de variedad en la vida. Una vez hecho esto, añadir las chispas. Son tan sabrosas. Luego cúbrelo con mini balbabiscos. Son tan sabrosos. Así de fácil. Un dulce, dulce caramelo. Está tan bueno. Lo mejor es que ni profesor nunca lo sabrá. Solo necesitas pinceladas ligeras. Luz, lo tengo. ¿Por qué no lo intentas? Parece bastante fácil. Ok, aquí va. Necesito tomar esto. Hasta ahora todo bien. Añadamos más color. No estoy segura de esto. Creo que necesito un pincel más grande. Sí, esto me gusta más. Espera. Debería mezclar los colores. Lo hará más vibrante. Quiero decir que las flores son brillantes y coloridas. ¿Qué tal un poco de rojo? Oh, sí. Mira eso. Oh, oh. Eso es un desastre. Quizá no fuera tan buena idea después de todo. Conseguiré otra paleta. Y voy a necesitar más pinceles. Esto es lo que se llama multitarea. He terminado con esto. Siguiente. Lo siento. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué has hecho? ¡Alto! No lo hagas. Este es el último que tenemos. Sí, lo necesito. Déjame enseñarte un pequeño truco de artista. Pondré la paleta sobre la mesa. Luego lo cubriré con film transparente. Lo envolveré alrededor de la paleta. Y asegúrate de que esté bien apretado. Ahora necesito mi pintura. Puedes colocarlas en las secciones. Entonces está listo para usar. Puedo ensuciarme todo lo que quiera. Mezclemos toda la pintura. Creo que he terminado. Enrollaré el envoltorio de plástico y la paleta está limpia. El envoltorio de plástico puede ir a la basura. Aquí tienes. No olvides el envoltorio de plástico. Ah, sí. Gracias. Exprésate, Tina. Despacio. No puedo hacer ningún ruido. Solo un poco más lejos. ¿Comida sana? Eso es lo que piensan. Nadie lo sabrá nunca. Tendré que ser rápida. ¿Dónde está? Oh. Esto es lo que quiero. Solo míralo. Es precioso. Es todo lo que siempre he querido. ¿Qué estoy esperando? Quiero algo de esta bondad de chocolate. Me siento tan traviesa. Pero todo esto vale la pena. Oh. Hola, mamá. ¿Espera? ¿Qué es eso? ¿Estás comiendo chocolate? Oh, esto es malo. ¿Qué dice esto? Solo comemos alimentos sanos. Bueno, la cosa es que no me lo iba a comer. Me gustan más las manzanas. ¿Lo ves? Tengo una justo aquí. Así me gusta más. Mmm, crujiente. Estoy orgullosa de ti, mamá. Y yo tengo mis cereales para desayunar. Buena, chica. Míranos. Comer sano será bueno para nosotras. Sí, tienes razón. Aunque estos cereales sepan a cartón. Recuerda comértelo todo. Odio esto. Espera. ¿Ese es mi labial? Esto me da una idea. Primero tengo que sacar el labial del tubo. Así. Luego derretiré el chocolate. Lo verteré en el tubo. No quiero derramar nada. Quiero hasta la última gota. Luego esperaré a que cuaje. Soy tan astuta. Vamos a probarlo. Oye, ¿qué es eso? Es mi nuevo labial. Estoy probando un nuevo look. Guau, te verás tan glamorosa. Será mejor que me coma esto. Quiero ver un cuenco vacío. Oh, sí, esto sabe bien. Puedo oler chocolate. Estás imaginando cosas, cariño. Ah, es tan lindo. ¿Puedo acariciarlo? ¿Qué está pasando ahí? He terminado con este juguete. He hecho un pliegue en el papel. Ahora puedo colorearlo. Este amarillo es perfecto para él. No puedo olvidarme de sus mejillas rojas. Ey, mira esto. ¿Qué? ¿Qué tiene Tina? Vaya. Eso es genial. ¿Tú hiciste eso? Nos vemos, Pikachu. Me alegro mucho de que se haya acabado la clase. Hora de un delicioso almuerzo. Hola, amiga. Pensé que podríamos caminar juntas. Lo estaba deseando. Sí, yo también. Tengo mucho que contarte. ¿Alguna vez dejas de hablar? Es curioso. Mi madre dice... Genial, necesitaba algo de potasio. Entonces, ¿dónde estaba? Anoche vi esta película, súper espeluznante. Y entonces yo estaba como... No entres en la casa, espeluznante. Pero aún así lo hicieron. Pero yo no tenía miedo. Un poco de privacidad, por favor. Por fin. Tal vez pueda tener algo de tiempo tranquilo. Nunca para. Es implacable. Espera. Hola, veo que has estado comiendo mucha fibra. Buen trabajo. ¿Tina? ¿Qué? ¿Cómo? Ok, eso fue raro. Eso me recuerda que tengo un sueño loco. ¡No puedo más! ¡Basta ya! ¡Déjame en paz! Bueno, eso fue grosero. No tenía por qué ser mala. Pensé que éramos mejores amigas. Espera un segundo. Tengo una gran idea. Tomaré una tira de papel. Y dibujaré líneas horizontales en él. Ahora lo marcaré y lo doblaré. Tengo que darle la vuelta. He hecho un bolsillo con otro trozo de papel. Deslizaré la tira larga adentro. Ahora recorto corazones de cartulina de colores. Les pondré pegamento. Y luego lo pegaré en el papel. Luego apilaré los corazones uno encima de otros. Al tirar el papel, los corazones revelan tiempos más felices. Oh, nos vemos tan adorables. Emma, esto es para ti. ¿Tina? He dicho que me dejes en paz. ¿Qué es esto? Oh, eso es tan dulce. No puedo creer que haya hecho esto. Y hay un mensaje. Yo también te quiero, Tina. Quizá he sido demasiado dura. Oh, no. Así es como termina. Ven aquí. ¡Uh-huh! ¡Que empiece la fiesta! Esta es la mejor noche jamás. Me encanta esta canción. ¡Uh-huh! Solo miren estas bebidas. Me estoy divirtiendo mucho. No puedo parar de bailar. Me siento tan vivo. Oh, oye, Lexi. Nada puede arruinar esto. ¡Oh-oh! ¡Es mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Limpien todo! ¡Sí, eso intento! Deberíamos limpiar así más a menudo. Es divertido. Rápido, actúa con naturalidad. ¡Hola, mamá! Toma asiento. Ponte cómoda. Me parece una buena idea. Ha sido un largo día. ¿Qué es esto? No recuerdo que estuviera allí. ¡Qué extraño! Ah, ¿quiénes son ustedes? Hola, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Lexi? ¿Emma? Este esmalte de uñas te queda muy bien. ¿Estás bien, Lexi? Solo estoy jugando con mis muñecas, mamá. Necesitan una pedicura. Quiero que luzcan lo mejor posible. Tanto leer me cansa. Creo que me echaré una siesta. Esto marcha bien. Debería dedicarme a esto profesionalmente. ¡Estás increíble! ¡Ya está, terminé! Espera un segundo. Jeje, tengo una idea. Mamá se va a sorprender mucho. ¡Se lo merece! Pero aún queda mucho por hacer. Voy a necesitar un pincel más grande. Uf, ha sido un trabajo duro. Pero valió la pena. Estoy bastante contenta con esto y justo a tiempo. Mamá se está despertando. ¡Oh! ¡Mis piernas! ¿Qué ha pasado? Esperen, ¿este es esmalte de uñas? ¡Lexi, qué has hecho! Tendré que limpiar esto. Por suerte tengo quita esmalte. ¡Ah, aquí está! Estas uñas falsas pueden ser útiles. Primero necesito una lámina de cartón. Pondré mi pie encima. Luego dibujaré alrededor con un bolígrafo. Jeje, esas cosquillas. Daré todo a la vuelta. Y entre los dedos de los pies. Con eso debería bastar. Ahora tengo que cortarlo. Hasta aquí todo bien. A continuación tengo que pintarlo. Utilizaré una pintura de color piel. Es el momento de pegarle uñas falsas. ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, pies gigantes! Puedes practicar tus habilidades para pintarte las uñas. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto es justo lo que necesito. Es muy divertido. Esto es genial. Uf, mis piernas están a salvo. Uf, me siento muy mal. ¡Odio estar enferma! ¡Uf! ¡Oh, mi pobre bebé! ¡Estás ardiendo! Necesitas tomar tu medicina. Te sentirás mejor. Abre bien. Vamos, es bueno para ti. ¡No quiero! ¡Oh, Lexi! Estoy empapada. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Nunca me encontrará. ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡Aléjate! ¡Ups! Se me resbaló. Siempre pasa lo mismo. ¡Top, top! ¿Ah? ¿Quién será? No tengo tiempo para esto. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Hola. Estoy vendiendo algunos productos. Ah, no me interesa. No necesito nada de eso. No tan rápido. ¿Qué sucede? Esperen un segundo. Esto puede ser útil. Lo probaré. No soy caridad, señora. Págueme el resto. Tome, adiós. Bye. ¿Cómo te sientes, Lexi? Muy mal. Esto apesta. Necesitas tomar tu medicina. Mira, tu osito la está probando. Está deliciosa. Te toca. Mmm, está bien. ¡Qué alivio! ¿Dónde ha estado esta cuchara toda mi vida? Mmm, esta mermelada se ve bien. Es tan dulce y pegajosa. Emma, ¿qué haces? No puedes ensuciar todo. Tienes que usar una cuchara. ¿Una cuchara? Lo intentaré. Oye, mamá. Atrápala. Justo en el blanco. ¿Por qué hiciste eso? Respira hondo. Intentémoslo de nuevo. Te mostraré. Mira, no es tan difícil. Toma una cucharada. Y no hay desorden. Bien, ya lo tengo. Esa es mi niña. Estaré por aquí. ¡Oh, no! Esto es malo. ¿Qué has hecho? No me siento muy bien. Mamá, despierta. Tuve una pesadilla horrible. Mamá, ¿estás bien? Arriba, dormilona. Está sucia. Debe haber algo que podamos hacer. Ajá. Eso es justo lo que necesito. Este cerdito salvará el día. Debería haberlo pensado antes. Le quitaré la botella. Y necesitaré la mermelada. La verteré en la botella. Me tomaré mi tiempo. No quiero derramar nada. Esto va a ser genial. No habrá más desorden. Guau, es tan emocionante. La llenaré hasta el final. Dame un panqueque. Colócalo debajo de la boquilla. Y presiona justo aquí. Es la cantidad perfecta de mermelada. Aquí tienes cariño. ¡Mmm, delicioso! Es muy sabrosa. Y es divertido. El trabajo de una madre nunca termina. Mamá, oye, tengo mucha sed. ¿Puedo tomar un vaso de jugo? Claro que puedes, cariño. Te serviré un poco. ¡Mmm, se ve delicioso! Muchas gracias. Bueno, ¿en qué estaba? ¿Puedo tomar más? Vaya, realmente tienes sed. No hay problema, cariño. Tómate tu tiempo. Estarás en el baño todo el día. ¡Mmm, me encanta! Ah, bien. Tengo cosas que hacer. Ah, sí. Eso se siente mucho mejor. ¿Mamá, estás ahí? Ah, ¿sí? Oh, vamos. No bebas todo de una vez. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Buena chica. ¿Quién me llama? ¿Hola? Oh, ya se acabó. ¿Mamá? Espera, basta. ¿Aba? Mamá está en una llamada. No puedo soportarlo más. Estoy ocupada. No hay necesidad de ser grosero. Lo siento. No tenía por qué ser tan mala. No la necesito. Puedo hacerlo yo misma. ¿Lo ven? Esto no es tan difícil. Oh, oh. Canté victoria muy rápido. ¡No! ¡Mi pequeña! ¡Ya voy, Abba! Mmm, este jugo será mío. No, no lo hagas. ¡Aba! Oye, ¿por qué hiciste eso? Lo siento, cariño. No puedo dejar que inundes la cocina. Pero sé lo que hay que hacer. Necesitaré un vaso descartable. Ahora tengo que dibujar un elefante en él. Empezaré por la cara. Luego las orejas. Añadiré unas mejillas sonrojadas. Luego le pegaré ojos saltones. Ahora necesito una botella. La pondré en el vaso. También necesitaré un popote. Haré un agujero en el vaso y la botella. Y pasaré el popote a través de ellos. Ahora puedo llenar la botella con jugo. ¡Perfecto! La taparé. Todo está listo. Cuando aflojo la tapa sale el jugo. Y no se derrama. ¡Guau! Esto es impresionante. Me siento tan elegante. Mmm, eso dio en el clavo. ¿Puedo probarlo? Vaya, mira eso. ¡Oh no! ¡La llamada! Lo siento. Sí, continué. Vaya, más despacio. ¿Qué me voy a poner? No puedes equivocarte con un poco de brillo. Ah, ¿estás bien, mamá? Tal vez esto sea mejor. A veces menos es más. ¡Uf! Esto no me gusta. Oh, mamá. Está jugando a disfrazarse. Yo también quiero jugar. Esto es bonito. Oh, cariño. Estás preciosa. Me siento como una modelo. Mira. ¡Qué bonita! Trabajó duro y jugó duro. Tienes talento, cielo. Eso fue muy divertido. Oye, ¿eso es maquillaje? Eso sí complementaría mi look. Se lo mostraré a mis amigas. ¿Aba? ¿A dónde se fue? Esto es más complicado de lo que parece. Necesito más rubor. Soy preciosa. Mi niña está creciendo. Espera ahí, cariño. Tenemos que limpiar esto. No querrás parecer un payaso. ¿Qué hiciste? Mamá, no me gusta la cara lavada. Lo siento, pero no puedes desperdiciar mi maquillaje. Quizá podamos hacer algo más. Esto me da una idea. Es hora de ser creativas. Cortaré una tira de esta lámina. ¡Oh, Abba! Sostén esto sobre tu boca. Ah, de acuerdo. Esto es raro. Créeme que te va a encantar. Pasaré este lápiz labial sobre tu boca. Sabes, este tono realmente te sienta bien. Quiero ver. Muy bien, terminé. No estoy segura, mamá. Prueba con este. Esta me gusta. Complementa mi tono de piel. Apoyaré la lámina en mis labios. Vaya, eso fue fácil. Tal vez yo también debería maquillarme así. ¿Cómo nos vemos? Fantásticas. Será mejor que tome mis cosas para la clase. Buena idea. Oh, mira esto. Es mi nuevo juego de bolígrafos. Tiene todos los colores que puedas desear. Es lo mejor. Vaya, realmente lo es. Yo también tengo bolígrafos. Espera a ver esto. Oh, eso es bastante decepcionante. Este bolígrafo ha visto días mejores. Oh, olvidémonos de esto. Al menos tengo estos marcadores. Uf, esto se ve mejor. Vaya, es un artista increíble. ¿Va todo bien, Tina? Claro que sí. Eh, creo que me creyó. Wow, mira eso. Los colores se mezclan. Tengo una gran idea. Empezaré dibujando una llama. Ahora tengo que presionar los bolígrafos juntos. Esperaré a que los colores se mezclen entre sí. Ya es suficiente. Ahora voy a colorear la llama. Empieza como rojo. Y luego a medida que baja se vuelve naranja. Y luego amarillo. Es un gran efecto. Pero no he terminado. Ahora tengo que cortarlo. Tiene muy buena pinta. Pegaré las llamas a mi cuaderno. Wow, me encanta, Tina. ¿Puedo tener esos? Puedes llevarte mis bolígrafos. Vaya, es un trato. Vaya, voy a crear unas obras de artes increíbles con esto. Voy a añadir un poco de sombra aquí. Realmente marcará la diferencia en mi pintura. Es una tarea muy compleja. Realmente creo que he captado la esencia del tema. Sí, lo hice. ¿Cómo te va? Wow, eso es aterrador. Precisamente por eso me gusta. Pero necesita más pintura negra. Es mucho mejor que el mío. Tengo que hacer algo al respecto. Esto va a la basura. Esta vez sé qué hacer. Dibujaré alrededor de mi mano. No puede ser más preciso. A ver cómo lo superas. Eso está muy bien. Sigue siendo mejor que mi dibujo. No puedo dejar que nadie lo vea. Ay, ¿te importa? ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué? No, no. Por favor, no me hagas daño. Oh, una llamada. Eso pensaba. Espera, yo sé qué hacer. Alguien a foto del cuadro de Mertina. Estás un poco cerca. Tomémonos una selfie. Sonríe. Eso es, lo tengo. Pondré mi teléfono de lado. Y luego sostendré un trozo de vidrio en ángulo así. Usaré cinta adhesiva para mantenerlo en posición. La imagen se proyectará sobre el cristal y el papel. Solo necesito rastrearlo. Es mucho más fácil que dibujar en estilo libre. Una vez hecho el esquema, puedo añadir los detalles. Esta mano tiene muchas cicatrices. Tiene buena pinta. Ahora puedo añadir el color. Es el tono ideal para la piel. Ojalá hubiera pensado en esto antes. Solo añadiré los toques finales. Y ya está. Se ve muy bien. Es una obra maestra. Espera a que el profesor vea esto. ¿Vamos a cambiar el modelo? Ok. ¿Dónde está mi teléfono? Vamos, Merlina. A pintar. No te atrevas. ¿No te gusta la fotografía? ¿Qué tal otra selfie? Hoy es un día especial. Claro que sí. Ah, espera a que empiece la fiesta. ¡Feliz cumpleaños! Estás creciendo muy rápido. Siéntate, querida. Wow, mira toda esta comida. ¿O dónde está el refresco? Te he fallado. Enseguida vuelvo. Uf, se fue. Esta es mi oportunidad. ¡Uf, malvaviscos! Son como pequeñas nubes deliciosas. ¡Mmm! Tan sabroso. Ya tengo el refresco, hija. ¡Oh, oh! ¡Retirada! Que empiece la fiesta. ¡Wop, wop! Aquí tienes. No, no puede ser. Lo siento, papá. ¿Cómo pudiste? Quería que todo fuera perfecto. No más dulces. Atrás, Madison. ¡Eres malo! ¿Dónde puedo ponerlos? Espera un segundo. Creo que ya sé. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? ¿Qué está haciendo? Estoy confundida. Necesitaré un globo. Y un montón de papel de seda. Lo remojaré en agua. A continuación se lo aplicaré al globo. Aumentaré las capas. Una vez que esté listo, puedo pintarlo. Voy a usar esta pintura rosa. Lo rociaré sobre el globo. ¡Wow! ¡Qué color tan bonito! ¡La expandiré! Ahora esperaré a que se seque. Añadiré algunos toques finales. ¡Qué lindo! ¡Mira esto! Pero me falta una cosa. Un montón de dulces. Por suerte, tengo algunos aquí. ¡Mmm! Se ven deliciosos. Pero tienen que ir dentro del cerdo. ¿Por qué tarda tanto? ¡Top, top! Deben ser los invitados. Estoy muy nerviosa. ¡Me encanta esta canción! ¡Gran fiesta, Madison! ¡Un cerdo flotante! ¿Puedo tocarlo? ¡Dios mío! ¡Feliz cumpleaños! Vas a necesitar esto. ¿Quieres decir que puedo machacarlo? ¡El mejor cumpleaños de la historia! ¡Toma esto! ¡Están lloviendo dulces! ¡Genial! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Sabía que lo amarías! ¡Wow! ¡Mira esto! Ven aquí, cariño. Dale un abrazo a tu padre. ¡Eres el mejor, papá! ¿Qué pasó aquí? No recuerdo esa araña gigante de ahí. Solo respira. Y luego atrapa a esa araña. Estás en la casa equivocada. ¡Amenaza de ocho patas! Espera. Creo que puedo usar esta botella. Es hora de trabajar. Empezaré haciendo agujeros en la botella. Le daré la vuelta. Haré cuatro cortes en la base. Quiero crear solapas. Cada solapa debe tener un agujero. Así podré pasarles un poco de hilo. Y los hilos pasarán por un tubo unido a la botella. ¡Ya tengo un atraparañas! ¡Estoy lista! ¡Eres mía! ¡Ja, ja! ¡Te atrapé! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esta casa está infectada! ¿A dónde crees que vas? Esto es muy divertido. Lo sé. Lo estoy pasando muy bien. Oh, mira esto. ¡Es genial! Ah, es mío. Oye, yo lo vi primero. ¡Suéltalo! No, dámelo ahora mismo. ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¡Guau! Nunca te perdonaré, Abba. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué pasó? Emma arruinó todo. No, no es cierto. Tranquilas. Todo está bien. Cariño, nos quedamos sin papel y estaba... Bueno, ya te imaginarás. No te limpiaré otra vez. Pero, ¿qué voy a hacer? El papel higiénico es importante. Espera un segundo. Esto me da una idea. Sacaré el papel higiénico del tubo y lo envolveré en cartulina. Me aseguraré de que esté bien pegado. Ahora pondré un globo en el tubo. Es un poco aburrido, así que lo decoraré. Utilizaré un marcador para eso. Tengo que tener cuidado. No quiero reventar el globo. Dibujaré una carita bonita. Estos serán los ojos. Y necesitará bigotes. Hice brazos con cartulina. Ahora le pondré orejas. ¡Es un conejo! ¡Miren lo que tengo! Pueden tener uno cada una. ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Dame, dame, dame! ¡Ja! ¡Mírenlo! Podría hacer esto todo el día. ¡Emma, mira esto! Creo que deberían ser amigos. Es una cita de juegos. ¡Oh, son adorables! Espero que tengas hambre. ¡Vamos, pruébalo! ¡No, no lo quiero! ¡Aquí viene el avión! ¡El aeropuerto está cerrado! ¡No seas así! ¡Uh, tengo una idea! Esta tierra parece sabrosa. ¡No, no lo hagas! ¡Intenta detenerme! ¡Dame eso! Tú siempre me arruinas la diversión. ¿Estás loca? ¡No puedes comer tierra! ¡Eso es para las plantas! ¡No hagas eso de nuevo! ¡Esperen! ¡Me había olvidado de estas galletas! ¡Tengo una idea! Será mejor que me ponga a trabajar. Tomaré una de las galletas. La partiré por la mitad y le sacaré el relleno. Quiero sacarlo todo. Comeré eso más tarde. Pondré todas las galletas en una bolsa. Esta es la parte divertida. ¡Las golpearé con este martillo! Quiero convertirlas en migajas. Y es una forma estupenda de aliviar el estrés. Creo que ya está. Ahora vaciaré la bolsa en una maceta. Parece tierra y es más sabrosa. Pero no he terminado. Le pondré una pera. Ahora puedo mostrárselo a Letsy. Echa un vistazo a esto. ¡Uh, dame! ¡Adelante, pruébalo! Es todo mío. Espero que sepa tan bien cómo se ve. ¡Guau! Es aún mejor. ¡Uh, una pera! ¡Es muy jugosa! ¡Esta tierra sabe igual que las galletas! ¡Es genial, mamá! Me alegra que te haya gustado. No pasa nada. Actúa con naturalidad. Dulce, dulce, deliciosos chocolate. Te he echado mucho de menos. ¿Eso es chocolate? Es mejor de lo que imaginaba. ¡Ay! ¡Es Gina! ¿Me das un poco? ¿Qué hago? ¡Corre! Debería estar a salvo aquí. ¿Mami? ¿Dónde estás? Tengo que esconderme. ¡Y rápido! ¡Pero, ¿dónde? ¡Piensa! ¡Oh, no! ¡Me estoy quedando sin tiempo! ¿Estás aquí? No hay escapatoria, mamá. ¡Espera! ¡Oh, ahí estás! ¡Qué divertido! No se rendirá. Necesito un disfraz. Espero que esto funcione. ¡No, no! ¡Déjame en paz! Tengo que proteger el chocolate. ¡Me pareció oírla! Probablemente no sea nada. ¡Mamá, mami! ¡Se fue! ¡Qué alivio! ¿Ahora dónde estaba? La espera valió la pena. ¡Es tan rico! No hay nada como unas uñas recién pintadas. Me encanta este tono. Se ve bien. ¡Mamá! ¡Hola! ¿Quieres jugar? Mamá está ocupada, cariño. Pensé que dirías eso. Bueno, ya me divertiré yo sola. Voy a una misión en alta mar. ¡Eli, ten cuidado! Toma eso. ¡Me están atacando! ¡Eli, baja los peluches! ¡El pulpo está fuera de control! ¡Basta ya! ¡Para ahora mismo! ¡Arruinarás mis uñas! ¡Están bien! ¡Oh, no! ¡Viene por mí! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Suéltame! ¿Qué haces ahora? ¡Qué imaginación! ¡Atrás! ¡Sé karate! ¡Te convertiré en calamares! ¡Guau! Es como si hubiera estado en un salón de belleza. Esperaré a que se sequen. No deberían llevar mucho tiempo. ¡Ya te tengo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¿Qué has... ¿Qué has hecho? ¡Mis hermosas uñas! ¿Por qué? ¡Me caigo! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Una bebida! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Oh! ¿Estás bien, mamá? Quizá pueda hacer algo. ¡Fuera de aquí, pulpo! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Sé lo que hay que hacer! Hice un agujero en el costado del vaso. Ahora deslizaré una varilla de madera a través de él. A continuación recortaré un círculo. Necesito que esté alineado con la varilla. Puedo quitar la varilla y envolver el centro con papel. Me enrollaré bien apretado. Luego lo pegaré en su lugar. Lo haré con todas. Ahora la varilla puede volver al vaso. Creo que está listo. Me gusta el resultado. Oye, mami. ¡Mamá! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Qué es eso? Déjame verlo más de cerca. Esta es la respuesta a todos tus problemas. ¿Esto? ¿De verdad? Mira esto. Si hago girar la varilla, las pegatinas giran. Es un salón de manicura casero. Eso, eso es increíble. Vamos, pruébalo. Solo hay que meter el dedo en el agujero. Ahora haré girar la varilla. Con eso debería bastar. ¡Guau! Tiene estilo. Haz el resto. Sabía que te gustaría. Estoy impresionada. Mira mis uñas. Nunca han tenido tanto glamour. Me encanta. Gracias, hija. Ah, mamá. Me estás avergonzando. Será mejor que me vaya. Adiós. Oh, es mi turno. Me siento tan mayor. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Guau!